de francotirador Muchas gracias Te arrepentirás de haberme traicionado, rata de cloaca Gracias Esto no ha acabado, rata de cloaca Aquí tengo munición de francotirador Los traidores no merecen gratitud Eres más listo de lo que pareces Aquí tengo munición de francotirador Me quedo esto Estoy de acuerdo Aquí hay una electroestrella Esto no cambia nada, mocoso Eres más listo de lo que pareces Me derribaron Te necesitamos Levanta Esto no cambia nada, mocoso Estoy de acuerdo Estoy en camino Aún no hemos terminado Aún no hemos terminado ¡Levanta! Los traidores no merecen gratitud Eres más listo de lo que pareces Me han derribado Me han derribado Tengo que recuperarme Voy Dejaría que te pudrieras Pero ella nunca me lo perdonaría No eres tú el que debería estar enfadado Cretino Te arrepentirás de haberme Me han derribado Aún no estoy acabado Si no fuera por la señorita Paquette Dejaría que te desangraras Si no fuera por la señorita Paquette Dejaría que te desangraras Tiene gracia Esto no ha acabado Fulham She got bamboos off You got bamboos off She got bamboos off You got bamboos off She got bamboos off